Este automata, en serio, tío. Necropolis. Negrópolis. ¿Te vas a pillar? Ah, cógelo de algo. Cuidópolis. Cuidópolis. Me voy a jugar con Hanzo, es más. Hanzopolis. Hanzopolis. Yo iba a decir, venga, yo voy con Ana. ¿Sabes? Perdón. Hanópolis. No sé ni qué sensibilidad llevo con Hanzo. Tiene una Mercy, loco. Sí, y un NG. Me lo han puesto en la boca. Madre mía, ya un rojo con MET, tío. Muerto. Ahora, barra. Esta se ha jodido. Yo le estoy dando los rojos. Muerto. Muerto. Se salvó un Lalai. El gordo, el gordo. El gordo. Venga, me ha matado de una. Está jodísimo. Matarlo, que es un maricón. Muerto. 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 Vaya flechazo. Hay un super gordo aquí conmigo. No. Pasa por el gordo, que está tocadísimo. Está el Lancura a ver. No. Buena, exactamente. Mira por mí, pussies. Le he dado al Genji. Lo ha tocado. Sombra conmigo. Lo remato ahora, ¿eh? Algún día. Muere, tío. El gordo. Gordo tocadísimo. Muerto. ¡Ay, mi mami! Venga, Genji. No me den dado. Ha puesto un mono. Qué maricones, ¿no? ¿Cómo está el mono? Aquí, conmigo. Te ha tocado, ¿eh? Te ha tocado. Sí. Muerto. Vale. El mono en realidad... Te ha tocado el Genji porque le he dado... ...la flecha. A matar. El mono, ¿eh? ¡Wow! Me ha metido un ganchito. El mono muerto. Es imposible. Es imposible. ¡Uh! Aunque no lo veo. Bueno, pero es plana. Me ha pasado una cosa muy falsa. La... La sombra... O sea... Vale. Está jodísimo el mono. Está jodísimo. Vale. La sombra me ha hackeado cuando está haciendo lo de la E. El Genji. El Genji este es Alpha Plane, ¿no? Sí. El gordo a nada, ¿eh? Es que no tengo das, tío. Te ha matado el mono. ¿O no? El no. Está tocado. ¡Ah! Está tocado, tío. Está como a donde vio. Vale. Está muerto. El Genji igual. Está un puñetón. El gordo. Está adicción. ¡Guau! El Genji tocadísimo, ¿no? Bueno, no es que... ¿Te ha salvado el puto mono, el Genji? El mono está nada. Está loca. Bueno, te ha tirado. El mono ha tocado. ¡Oh, mira! Te tiro el dragón en la boca. Me ha reventado. Buah, el Genji está tocadísimo. Buena, buena. ¡Guau! Ha hecho polvo ahí. Vamos, empate. Venga, hombre. ¡Qué falso! Genji muerto. Para tu casa. Es malísimo el Genji, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Está el mono aquí arriba. Vale, vale. A ver. Genji tocadísimo. El mono tocadísimo. No sale ahí de la cúpula esa. Me ha salido ahí, tío. Huele. ¡Qué falso, tío! ¡Sombra! ¡No hay ganada, eh! ¿A cuánto es esto? El mono está tocadísimo, chavales. ¡Y el Genji! ¡El Genji a un golpe! ¡Va! Me ha matado. El mono a un golpe, ¿eh? ¡Qué gordo tocao! ¡Gordo, muerto! ¡Madre mía! ¡Main Hanford de la beta! ¡Main Hanford de la beta! ¡Oh, me ha pillado! El mono estaba ganada y se ha tirado a ulti. Sí, sí. Me va a matar. Me va a matar. Sí, se ha caído. Es normal, ¿no? Ah, no. ¿Dónde está el Genji? Y se han cogido un enano. ¿Sí? Sí. Sí, he oído la torreta. Ha hecho Willy que le invitemos. Vale, vale, vale. Mira, el mono. Muere, ¿eh? ¿Cómo que ha perdido? Hemos perdido la ventaja. ¡Joder! ¡Va, está togadísimo! ¡Está togadísimo! ¡Venga! ¡Qué cerdos, tío! ¡Te han puesto! ¡Qué cerdos, tío! ¡Qué cerdos, tío! ¡Qué cerdos! ¡Qué cerdos! ¡Qué cerdos! ¡Qué cerdos! ¡Qué cerdos! ¡Qué cerdos! Espero que me invitan a Willy. Sí, sí. Mira, mira, mi play-off de qué. Ha sido el mono ese que estaba ahí. Sí, un pensado. ¿Dónde está Willy y el rex? El 74% Una locura ¿Pero está el Willy? ¿Qué? ¿Está aquí? Digo, en el escuadrón ¿Sí? Ah, vale, vale Es que me he quedado empanado Willy no vale, tío ¿Está big? ¿En serio? ¡Hijoputa, eh! ¡Hijoputa! ¡Vamos allá! Si me quedo quieto no me ve Serán trolls Serán Zenyatta Macri Gordo Ximetra, cuidadito con los espacios Vale, ya tengo las torretas Ha pillado esto Madre, macho, soy un manco Dale, he petado las torretas Macri tocadísimo Estoy con la Ximetra Que la pobre La estoy poniendo tibia ¡Uh, que me pilla! Sí, como me pilla me hace un hijo Una muy guarra Han puesto un mono ahí Un mono, que bien pa' mí, ¿no? ¡Uh, un mono a mí me viene que tengo! ¡Eh, que me mata! ¡Habri muerto! Vamos allá, vamos allá Necesito vida, tío ¿Dónde hay vida? Ah, el mono es vida Bueno, viene pa' mí ¿El mono es vida? Sí, estoy, estoy, estoy Estoy contigo, Alvero Vale, me matao Está tocadísimo Mancree Mancree Eh, hay una Diva Estoy con él Diva Puesto ahora A ver, lo de Diva y... ¡Oh, qué suerte tiene! Para bajar el volumen del over, pues chaval He matado Está nada Estoy muerto, tío, sordo Anda, hay cura, guarda Sí, me he toqué a curar ¿Sabes dónde hay curas? Si metas está por ahí, Willy Anda, si metas, eh Está tocadísimo, eh Ya está ¿Dónde está el monaco? Buena tú, Diego El mono viene todo el rato y está muriendo ¿Quién va ahora, perras? Yo, yo Yo también Esta Diva aquí, eh Yo vi bronza Ahora ya no Casi me mata, tú Ahí va Llevo todo el rato con 100 de vida, tío Bueno, Alvero Y el mono, eh Me veo Me he tocado Sí, van Magri Vale, el mono cayó Qué malo, ¿no, tío? Si íbamos 14-5 Son un poco paquetes Pillan a Persi, tío Hola, vaya bomba Me he tocado a soldados Voy a morir, pero bueno Soy feliz Igual no muero ¿Veis a Persi, Toyola? Pilla el soldado saliendo del respup Me mata Voy a poner Persi, eh Está por aquí Persi muerta Eh, Tracer Vale Me la he llevado Vale Va, Tracer, eh Casi me la mato Voy a Farah ¿Dónde lo haría? Sí, por ahí Mono ha tocado A la mitad ¡Hala, tío! Le he dejado ganar Me voy a correr Me voy a correr Tracer Te he dado, eh No está nada Eh, está muerta Mono, 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 mono Me hacen focus Me hacen focus Vale Voy No Tracer, que hay ninguna maricona ¿Sabes? He hecho y tocadísima Para el casco de para, tío Qué puta mierda, mapa Tres, 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 tres Falta tres asesinatos Sí, tocada Tres, 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 tres Falta una asesinato Uhhhh Vamos, vamos Vaya Farah, tío Te tenías la tira Por favor, tiene que ser eso La play-off de game Estás de broma, tío Por favor Yo creo que va a ser la mía Porque me he llevado dos con la bomba Yo he metido dos tiros Que flipa ¡Tú, cabrón! Te lo he dicho Qué barro, tío Qué barro He hecho una doble ahora, eh Pero en plan De tirito en la cabeza Acá sonado Y haz hascha, ¿eh? Clean, clean. Sí, ha sido aquí ahora mismo, yo creo, ¿eh? Me ha contado como triple. Sí. Pero no es tan bueno esto. No es tan bueno esto.